De la semana próxima, del lunes 14 al sábado 21 de septiembre, vas a poder participar de la Expo Futuro. Esta Expo Futuro se organiza con el Ministerio de Educación de la provincia para que puedas tener toda la información que necesites acerca de las carreras que la universidad te ofrece para el año 2021. La Universidad de La Rioja es gratuita. Tenemos 80 carreras de pregrado y grado que se distribuyen en todo el territorio de la provincia, entre capital y las sedes y delegaciones del interior. Por eso, es muy importante que participes, que puedas conocer todos los espacios de talleres que ofrece o informativos esta Expo Carrera en el horario de 10 de la mañana a 20 horas. Del lunes al sábado de la semana próxima, vas a poder contar con un montón de espacios de las diferentes carreras. Tanto la mañana como la tarde, cada departamento académico va a hacer una presentación oficial de las carreras que ofrece y también va a haber espacios por carrera. Entonces, podés entrar a la página de Facebook del Ministerio de Educación, seguirla, donde va a estar publicada la grilla y donde vas a tener toda la información y guía para poder conectarte desde tu celular, si no tenés computadora, o desde una PC para que puedas participar de estos espacios. Es muy sencillo, hay que animarse, es muy variada la oferta académica y esperamos sinceramente que puedas pensarte en la universidad el año que viene y podamos acompañar ese proceso tanto de decisión como de participación en la universidad.